Que tenés más accidentes de tránsito, más probabilidades de ir a emergencias, más enfermedades de transmisión sexual, más probabilidades de cometer un crimen, de abandonar el colegio, de ir preso, de me perdí en lo que te estaba diciendo y me olvidé, esto tiene que ver con mi memoria de trabajo y mi TDAH. ¿Te frustra tener TDAH? ¿Sufrís por tenerlo? Todo el tiempo. ¿Sabés que una de las notas más pedidas que siempre me llegan infinidad de mensajes es hablar de TDA, hablar de TDA, hablar de TDA? Así es. ¿Por dónde arrancamos? Si tuviésemos que definir el TDA, ¿cuál sería el punto de partida? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, odio la palabra trastorno pero es la que tenemos, que es altamente hereditario. Sus características principales son como tres grandes características que se buscan en los síntomas, son la desatención, la hiperactividad y la impulsividad, y la OMS estima que lo tiene más o menos el 4% de la población, como para contarte un poquito. Esas tres características que mencionas, son características que muchas personas tenemos. ¿Cuál es la diferencia con una persona con TDAH de una persona que no lo tiene? Quizás tiene esas características. Sí, ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en esta comunidad, porque como vos bien decís, a todos nos pasa que nos olvidamos las llaves, que tenemos desorden, que entras a la cocina y dijiste, para qué vine, o qué sé yo, no sé, estás al límite con una fecha de entrega, pero la diferencia es que la persona que tiene TDAH le pasa esto crónicamente, es decir, te pasa absolutamente todo el tiempo y te pasa en un nivel que genera sufrimiento en tu vida. O sea, vos capaz te olvidás las llaves una vez por mes, capaz a mí me pasa tres veces por semana. O sea, vos hoy estás diagnosticada con TDAH. Sí, desde los 12 años. Está como muy asociado cuando te pones a investigar, se habla mucho del TDAH en la niñez. Tuve como un camino similar al que me pasó cuando empecé a investigar sobre el autismo. Como que hay mucho foco en cómo afecta a los niños el TDAH. ¿Por qué es eso? Están re invisibilizados los adultos y... Este soy yo interrumpiendo este video solamente para recordarles que me vayan a seguir en Instagram, porque ahí tenemos una comunidad gigante y además hay contenido diario todos, todos los días. Arroba Fede Popgoal, todo seguido. Me siguen ahí. Nos vemos. Disfruten el video. Hay muchos mitos sobre el TDAH, ¿no? Que se siguen pasando de boca en boca en profesionales de la salud, entre capaz lo que te dijo tu tía y vos repetiste, etc. Y uno de ellos es que el TDAH se cura, que es solamente algo de niños, hiperactivos, inquietos, etc. Entonces yo creo que es por eso que capaz del TDAH en el adulto no se habla tanto, ¿no? Cuando me puse a investigar y entré a foros, hay mucha gente que descree del TDAH como si no fuese un trastorno real. Es impresionante y yo de hecho cuando lo defino, hoy no lo hice, pero generalmente en la definición siempre digo que es un trastorno del neurodesarrollo muy real. Digo, es uno de los trastornos más estudiados en la psiquiatría. Tiene como más de 100.000 estudios científicos hechos. Y se estudia desde, como yo te diga, desde 1776. O sea, no tiene nada que ver con la sociedad moderna, porque ese también es uno de los grandes mitos, ¿no? Es porque están todos con el celular, etcétera, etcétera. No tengo dudas de que el celular está impactando de muchas maneras nuestro spam de atención. Pero desde 1776 no había que yo sepa celular ni nada de estas cosas de la sociedad moderna. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que empezaste a notar en vos que te llamaron la atención? Uf, lo mío más grande creo que era la desregulación emocional. Y esto no se habla tanto en el TDAH. ¿Qué sería? Las personas con TDAH tenemos como un sub y baja de emociones, ¿no? Vos capaz estás muy bien, estás súper contento, y de golpe pasa algo que es como una gota que derrama el vaso, y frum, es un torbellino de angustia, de enojo, capaz, por nuestra impulsividad, que es una de las características más grandes del TDAH. Podemos, capaz, de golpe, tener un montón de ira. Te puedo gritar, te puedo decir, nada, algo hiriente sin pensarlo. Pero entonces sí, podemos tener como estos subidones y bajones de energía y de nuestro ánimo, que obviamente son recontra malísimos para vivir en sociedad, ¿no? Me costaba muchísimo ser amiga, yo creo que al día de hoy no tuve amigas, hasta que me mudé a México realmente no tuve amigas. Había mucho bullying en mi vida. Tenía bastantes problemas en el cole, que la verdad es que no me gusta hablarlo tanto porque creo que todo el mundo habla de este tema. Es como que lo académico y el TDAH está recontra asociado al punto de que hay médicos que te dicen, si no tuviste problemas y te recibiste, no podés tener TDAH, que es mentira. Y bueno, más que nada está bastante volada. Todos mis boletines, si vos los ves, decían como, Lucía es muy tranquila, pero siempre está mirando por la ventana, o como cosas así. ¿Y ahí cuál fue el primer paso que dieron? ¿Fueron con un psicólogo? Mi mamá es psiquiatra, es experta en TDAH, una de las más reconocidas en Latinoamérica. Ella tuvo cinco hijos, los últimos dos los tuvo con mi papá, y todos nosotros tenemos TDAH. De hecho, ellos sabían de mi TDAH desde que yo era muy chiquita, pero mi papá, también es médico, no cree en el TDAH. Fue un re dilema, porque la verdad es que, lamentablemente, mi diagnóstico se atrasó un montón de tiempo por este tema, porque mi papá le decía a mi mamá, de ninguna manera vas a diagnosticar a mi hija con nada. Así que nada, fue bastante irónico que, siendo la hija de una de las expertas más importantes, tardé tanto en llegar, y llegué con mucho sufrimiento. O sea, yo estaba por casi repetir de grado, al punto, o sea, estaba tan desbordada que estaba así. Y bueno, mamá le robó a mi papá, por favor, y papá le dijo, mira, la única posibilidad que ella tiene de llegar al diagnóstico es que ella lo encuentre sola. Y yo cuando tenía 12 años no existía TikTok, no existía como todo este mundo, las redes sociales están así. Yo no me iba a enterar sola que tenía TDAH, era imposible lo que le estaba pidiendo. Pero bueno, mi mamá igual se las ingenió, me buscó un libro que era sobre TDAH en niñas, porque el TDAH de mujeres y hombres también tiene ese tema, y las mujeres estamos subdiagnosticadas. Y bueno, lo vi y era tan llamativo que no podía dejar de pensar en qué hay adentro ese libro. Mamá me dijo, no lo toques, y yo fui corriendo, me lo robé y me lo fui a leer arriba. Y mamá no me vio hasta que entró a mi cuarto y yo estaba en posición de loto meditando, y mamá me dice, ¿qué haces? Y le digo, es que estoy meditando porque este libro dice que las personas con TDAH tienen que meditar, y yo tengo TDAH y quiero un diagnóstico y un tratamiento, por favor. Así le dije, 12 años. Y así fue como cumplimos lo que papá me pidió, y fuimos una especialista, era una psiquiatra, y bueno, me quiso diagnosticar con ansiedad al principio, pero mamá le explicó, le mostró el DSM-5, que es el manual de psiquiatría, y finalmente me diagnosticó con TDAH. ¿Te frustra tener TDAH? ¿Sufrís por tenerlo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tengo momentos en los que lloro de la angustia que tengo. ¿En qué momentos, por ejemplo? El otro día, voy a traer una perrita a mi casa, y el otro día la entrenadora me dijo que necesitaba un kennel, un lugar para que ella durmiera, como una jaulita es, para poder entrenarla, y bueno, yo copada encontré acá, yo vivo a la de Estados Unidos, en México, entonces dije, bueno, me la traigo a Estados Unidos, será más barata que acá en México. Dije, gol, Luli, qué capa que sos, mira qué atenta. Ellos no manejaban el envío de Estados Unidos a México, tenía que hacerlo por otra empresa, y yo de impulsiva y de feliz, de guau, mira el descuentazo que me encontré, lo pedí por esa página y me salió el doble, el envío que lo que me salió a la jaula por traerlo a Estados Unidos. Y no sé, ese fue uno de los últimos momentos que tuve realmente de llorar, de desesperación, de decir, no puede ser que no te des cuenta de estas cosas, no puede ser que te salga tan caro tener TDAH, porque a veces es perder anteojos, y a veces es gastar 300 dólares en un envío que no tenés. ¿Es verdad que las personas con TDAH pueden llegar a prestar excesiva atención a determinadas cosas, si se trata de temas que implican un estímulo emocional? Es que el nombre déficit de atención está mal, o sea, muchas de las personas en la comunidad no les gusta ese nombre, porque no es que no podés prestar atención, es un tema de regular la atención, o sea, qué sé yo, yo por ejemplo, no sé, puedo estar estudiando y golpeo una notificación en el teléfono, y por mi tema de regular mi atención, yo voy a ver la notificación, y capaz la abrí, y entré a TikTok, y me quedé tres horas, y es eso, yo sé que yo tengo que estar estudiando, no es que yo no sé lo que tengo que hacer, pero es que mis funciones ejecutivas en mi cerebro no pueden hacer esa transición del lugar, de Luli, no, salí de TikTok, entrá de vuelta al estudio, es como que, es ese tema, y sí, obviamente tenés también las madres que te dicen, pero mi hijo juega tres horas seguidas a los jueguitos y no se distrae, y sí, porque con cosas que por ejemplo nos interesan podemos re prestar atención, porque nos motivan, porque nos dan dopamina, que es lo que a nuestros cerebros les cuesta captar, parte del porqué del TDAH, biológico, entonces sí, definitivamente, e incluso existe algo que se llama hiperfoco, que le pasa a mucha gente que tiene TDAH, se habla mucho, para mí es algo buenísimo, pero también algo bastante malo, lo que te pasa básicamente, es que estás tan concentrado, que te olvidas del resto del mundo, te olvidas de que existe un mundo alrededor tuyo, y yo puedo estar tres horas aprendiendo de golpe, no sé, vi un video en YouTube, que me llevó otro video en YouTube, y ahora de golpe estoy aprendiendo cómo propagar suculentas, y tres minutos después, me compré cemento para hacer macetas de suculentas, esta es una historia real, y tengo 80 potes de suculentas, que después se me van a podrir todas, porque me voy a desmotivar por este proyecto muy rápidamente, porque no lo pensé, fue impulsivo, y sé todo, y te puedo explicar todo sobre las suculentas, pero me dura un mes. Sabes que cuando hice vivir con autismo, la chica entrevistada se llama Carolina, y yo creo que esta frase la terminé poniendo de título, porque me pareció muy llamativa, entonces a partir de acá desprende la siguiente pregunta, ella me dijo, a mí me gusta mucho ser autista, como que todo lo que la gente a veces lo considera algo negativo, lo considera algo que no le gustaría, ella de pronto le encontró una forma de decir, yo me acepto como soy, y estas características también tienen un costado positivo, ¿tiene algo positivo tener TDAH? A veces me llegan críticas en redes, porque me dicen, pero siempre es todo lo negativo, algo positivo el TDAH, hace un video, y yo he visto miles de videos de esos, de todo lo bueno, y los dones, los superpoderes del TDAH, de hecho gente diciendo que el TDAH es un superpoder, y a mí te digo, yo prefiero que me manden esos mensajes, hablar positivamente de algo que me parece irrespetuoso, o sea, yo creo que sí, tengo cosas de mi TDAH que me gustan, pero no ando haciendo publicidad del TDAH como algo positivo, porque me parece que es irrespetuoso, de hecho, cuando uno tiene TDAH, y si vos no llegás a un diagnóstico de un tratamiento correcto, vos tenés 13 años de expectativa de vida menos que una persona que no tiene TDAH, eso es grosso, hay gente que se subida porque tiene TDAH, hay gente que entra en depresión porque tiene TDAH, que se divorcia, que tiene un montón de problemas por tenerlo, y no me parece como lo correcto, pero sí, mucha gente te va a hablar de la creatividad, eso es verdad, tenemos poco freno, nos cuesta mucho frenar lo que estamos haciendo, y corregir a lo que deberíamos estar haciendo, entonces sí, a veces capaz, sos muy espontáneo, y divertido, y creativo, haces cosas sin pensar, entonces salen cosas muy copadas a veces, pero si yo no hablo tanto de lo positivo, no porque no creo que algunas cosas existan, sino por respeto a todas las personas que sufren por esto. Si tuvieras que eliminar una característica puntual del TDAH, como decirte esto, es lo peor de tener TDAH, si elimino esto, con el resto puedo convivir, ¿qué sería? Y es re difícil esta pregunta, pero creo que la impulsividad, es que la impulsividad es lo que trae todos los problemas, cuando yo te hablo de la expectativa de vida, es la impulsividad la que te lleva a tener, o sea, la menor expectativa de vida tiene que ver con, que tenés más accidentes de tránsito, más probabilidades de ir a emergencias, más enfermedades de transmisión sexual, más probabilidades de cometer un crimen, de abandonar el colegio, de ir preso, de desempleo, de suicidio, de ansiedad, depresión, bla, 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 entonces sí, la verdad es que eliminaría la ansiedad definitivamente. ¿Te gustaría decir algo que no te haya preguntado? El TDAH es un problema de salud pública, como te dije, si vos no llegás a un diagnóstico y un tratamiento, podés tener menos expectativa de vida, por todas estas cosas que te dije que genera la impulsividad, de hecho seguramente conoces mucho sobre la diabetes, seguramente sabés qué es, ¿sabés qué es por ejemplo la obesidad? ¿Sabés lo que es fumar más de 20 cigarrillos por día? ¿Ves los carteles? ¿Ves los esfuerzos de los gobiernos porque la gente no fumé? Bueno, irónicamente del TDAH probablemente mucha gente que nos esté escuchando no sabe todo lo que hablamos hoy. Pero el TDAH en términos de expectativa de vida es peor, que imagínate que vos tengas obesidad, que tengas diabetes, y que fumes más de 20 cigarrillos por día todos los días, vos tenés más expectativa de vida que yo, si yo no estuviera tratada. Y eso para mí es muy groso, el hecho de que también el TDAH, si fuera tratado tendría tanto impacto en las personas. El TDAH es un desorden crónico, que a pesar de ser un desorden crónico no está en la resolución 310 en la Argentina, entonces no es oficialmente crónico, y las obras sociales no pagan el 70% del tratamiento, y por ende mucha gente no llega a tratarse, porque es como para ricos, porque es carísimo diagnosticarse y tratarse. ¿En qué consiste el tratamiento? Generalmente el más recomendado por los artículos científicos es el integrativo, que integra la parte farmacológica, suele ser una medicación que suele ser estimulante, como el metilfenidato, que es la que tomo yo hace 13 años, y una parte terapéutica, que puede por ejemplo ser terapia cognitivo-conductual, que es de lo que más se habla en TDAH. Me perdí en lo que te estaba diciendo, me olvidé, esto tiene que ver con mi memoria de trabajo y mi TDAH. Bueno, mucha gente no llega a su diagnóstico y tratamiento por eso. El costo emocional que tiene, el que te digan el TDAH no existe cuando vas a consultar, que te digan cuando sos chiquito que tenés que madurar o tenés que esforzarte más, cuando realmente yo lo único que hacía era esforzarme más, y madurar realmente, tu cerebro va tres años atrasado en maduración que el resto. ¿Desde chico también? Porque tres años en la infancia es mucho. Vas atrasado en el parte de las funciones ejecutivas, y no de todo el cerebro, es las funciones ejecutivas que están asociadas al lóbulo frontal. Entonces sí, la verdad es que el hecho de que a mí me escriban personas que tienen 40 años, 50 años, y que vivieron toda una vida diciendo soy vaga, soy tonta, soy inútil, no puedo hacer nada, abandoné cuatro carreras, y recién me encuentro que esto tiene un nombre, a pesar de que yo fui a buscarlo, a médicos en quienes yo confié, porque se educaron 400 años para ser médicos, para mí es algo que debería poder prevenirse. Es muy duro sufrir por tener esto, y que encima nadie te crea que existe. Lu, muchas gracias por haberte sumado a Vivir Siendo. Creo que fuiste hiper mega clara. Gracias. Se nota que además de obviamente convivir con el TDAH, estás muy informada al respecto, y creo que eso está buenísimo, y suma y hace que tu mensaje sea muy claro, y llegue realmente y atravieses la pantalla. Así que te quiero agradecer muchísimo por haberte sumado. A vos por ayudarnos a hacer lo invisible visible. A todos los que nos están mirando, les digo que pueden suscribirse al canal, pueden ir a seguirme en Instagram, pueden ir a seguirme a Twitter, pueden ir a seguirme a TikTok, y básicamente estoy en todas las redes sociales que quieran. Y si tienen ganas y vienen a Argentina, pueden comprarme un cafecito, o está el enlace en la descripción. O si vienen afuera, pueden suscribirse a Patreon, y también dejar una donación para ayudarme a que podamos seguir realizando Vivir Siendo. Lu, muchas gracias. A vos, Pedi. Chau, chau.